y el hogar es poco back to my channel bienvenidos nuevamente amigos a mi canal vía nueva adventures hoy nos encontramos en sedona arizona vamos a hacer un hiking aquí en devils bridge in birth and in birthing cave so vamos a hacer esos dos hikings en este día maravilloso en sedona so quédense conmigo para explorar este lugar maravilloso ah 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 amigos el día está súper hermoso súper fresco no está nada de caliente ni frío este es una fecha en septiembre lo cual está muy agradable el clima como pueden ver todo se ve hermoso o sea aquí vamos caminando o sea está perfecto para salirse a uno a explorar y hacer hiking amigos si ustedes tienen una troca un jeep 4x4 un buggy un cuatrimoto es aquí las pueden traer en esas carreteras pedregosas y de tierra terracería son básicamente es muy divertido ya verán ahorita en este carrito que va a pasar no a caído vienen como crazy eso pero la entrada que vamos a agarrar mira nosotros aquí vamos a salir cuando veníamos y tú cambiaste tu opinión si para venirnos por ir a aquel es el que retan ir ahí nariz en sedona tienen un montón de esos entonces vamos a viajar nuestro dron y vamos a ver un rápido como desde arriba como se ve a la caja de Devil's Bridge y como estas maravillosas rocas para que vean amigos que tan maravillosa es este lugar les vamos a grabar desde aquí desde el drone pueden ver toda esa estructura ese color de las rocas está súper hermoso me encanta este es el hike de Devil's Bridge aquí estamos casi a mitad de camino aún continuamos yendo para allá pero quiero que vean esta majestuosa así como pueden ver Devil's Bridge far away ese es el punto más asombroso del hiking amigos para que tomen la fotito si llegan a venir aquí el aquí está como lo pueden ver aquí a la distancia ya les voy a mostrar la foto que tomamos nosotros cuando venimos entonces la vista de de allá para acá es espectacular y 15 y con amazing view from the devil's bridge to the old valley so you're going to show you the picture so este es un mirador espectacular amigos para las fotos y para tomar buenos vídeos o aquí es un lugarcito que está en el camino para hacer todo eso pero está de maravilla así que si vienen deténganse en aquí paren aquí para que vean esta espectacular vista y pueden ver hasta los lejos otros hikings y otras cuevas que hay por allá en las montañas so this is the stop so we're continuing to birth in cave this is the trail this is where we start so we're gonna head out so quédense conmigo amigos porque vamos a continuar a otro hiking que está aquí cerca de Devil's Bridge so es temprano por la mañana aquí en Sedona Arizona nos encontramos por un maravilloso clima ahorita temprano está fresco so vamos a tratar de avanzar a esta cueva que se llama birthing cave son como una milla y media lo mucho so it's a pretty short hike so we're gonna try to do this as quick as we can before it gets a little too hot so quédense conmigo amigos sigan viendo este paisaje maravilloso pueden apreciar el color de las rocas ahorita que vaya saliendo el sol amigos yo les recomiendo que se salgan a hacer un hiking donde quiera que se encuentren porque esto en la mañana es lo más maravilloso que puede haber te despiertas mucho muy energético y pues disfrutas de unos amaneceres hermosos los paisajes hermosos so si tienen la chance háganlo amigos no se van a arrepentir y salgan a pasear morén morén ahí lo bueno como por aquí ya podemos ver que vamos llegando hacia esa montaña rocosa creo que por ahí es donde se encuentra la perten que es una cueva sorprendente que está allí y tiene una vista espectacular pero vamos a llegar ahorita ya bueno bueno amigos no se me desesperen que ya estamos casi por llegar aquí tiene un peces es más profundo ese de esa cueva que se ve de ese lado bueno mis amigos imagínense en este amanecer en ese globo en esta altura guau ya va agarrando colores tú gira nomás ya le dio el sol no pero mira cómo como relumbró aquí hemos amanecido no ahorita vas a ver ahora les dijeron que estaba medio inclinado esto va a sacar pero hambre galleto vamos o al menos bueno chicos, esta es la famosa pertencia de la cueva amigos hemos llegado aquí a la cueva esta vista es espectacular quizás no sea lo mismo verlo por vídeo pero una vez que estás aquí es totalmente diferente la sensación bueno we did enjoy a beautiful sunrise guys so hemos disfrutado de este amanecer esta esta salida del sol so es espectacular aquí espero les haya gustado se los recomiendo no olviden darle like suscribirse friends like and subscribe and see you for next adventure